Eso fue lo que le dije a mí. Y la verdad que tenemos, Paco es un liderazgo, tiene un liderazgo muy fuerte, es un hombre muy entrador. Es un hombre que tiene palabras y convence, yo no he inscribido, gente es extraña, señor hospital. Y en lo que yo tenía el demor de hablar a alguien, entraba y se hacía amistades rápidas de médicos, de enfermeras, de viquilantes. Entonces, tiene eso, entonces tiene un liderazgo. El diablo sabe eso, por eso que a veces no quiero, a veces opaca a aquellos hombres fuertes, líderes, impotentes. Pero Dios ya lo venció, Cristo venció eso. Y cree, ahora tiene que creerlo eso, que el que está aquí es más fuerte que usted en el mundo. Entonces, dice que Paco va a tener ese intento, que bueno que diga. Y mañana, si es eso que quieren, ahí estaremos en la iglesia orando con ustedes. Y como le digo, tiene palabras más preciosas que dice, no hay cáncer, no hay peor cáncer que mata el espíritu. Y que lo tiene no encontrar en una cama, sino caminando en fila por todas las calles. Es el orgullo. Es lo que tiene que morir. Y cuando muere el orgullo, dice Cristo, al que se humilla, lo exalta. Ahí viene. Y en vez de humillarse, en vez de verlo a uno derrotado, humillado, dice que Dios lo exalta. Y se lo pone hasta los humos, dice la palabra. ¿Bien? Dios me lo bendiga. Gracias. Gracias. Y quiero decir, que están en su casa. Gracias. 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 ¿Qué tal? 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 Nachito, mi esposa dice que podemos cantar caminando con Cristo como... Porque si lo estamos naciendo de nuevo, habrá que no se corregir. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Como me quisiera decir algo? No, pues sí, sin azúcar. ¿Qué tal? No, 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 no. No, 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 no. No, faltaba el sábado domingo, quedábamos en casa, asesinábamos, almorzábamos, y acá estamos. La verdad que el hermano Jorge para mí es un hermano y tiene que decirles un amigo, ¿no? Porque siempre teníamos esa confianza, nos comiábamos, y los martes, ¿no? Cuando a mí me tocaba apuntar las peticiones de las oraciones, y me acercaba a él, y no les voy a mentir, todas las oraciones que él pedía eran por sus familias, para que estén en los caminos de su madre. Este último día que me fui a visitarle a James, a lo que tal, igual, ¿no? Yo le veo a él, con mi rostro, tranquilo, ¿no? Pero cuando he llegado, me dice, gracias, pero una cosa te pido, anda mis hijos, que ellos también te los condenan. Quiero que ellos también unirán, madre de mis hijos. Eso es lo único que les pido. Mi vida dice él, ¿no? Yo estoy mal. Si la voluntad es del Señor, que yo pueda sanarme, me sanaré, y saldré danzando de acá, me dice. Pero si es la voluntad de él, de llevarme, yo me iré. Pero yo le sentaba, ¿sabes? Y sí. Siempre, siempre estuvo en sus magios de él, mi hijo. Y como dice Papita, la alegría va a ser de mi hermano, ¿no? Que ustedes estén, ¿no? Mañana, si ustedes le dicen, para él va a ser una alegría. Porque cuando yo le dije que hemos venido, que hemos estado acá y que se han reconciliado, yo vi sus ojos y me han reconciliado. ¿No? Y quizás se robó una lágrima, pero no de tristeza, sino de alegría. Si se puede escuchar, que ustedes están escuchando, y estamos acá también, junto con nosotros, dándole a Dios un lugarcito en su corazón. Que Dios le bendiga, bendiga a Papito. Bendiga con su vida. Bendiga con su vida. Bendiga con su fortaleza. Yo también tuve que pasar este tiempo que ustedes están pasando ahorita, también cuando mis padres fue a la presencia del Señor. Pero Dios me dio un sueño después de que él falleció. Entonces yo le veo a él, joven, vestido de un terreno blanco. Y yo le digo, papá, vamos a la casa. Y él me dice, no, mi hija. A mí me han puesto acá para cuidar este lugar. Y era un lugar de pura fruta. A mí me dio un lugar de pura fruta. Y él estaba en medio de ese huerto, ahí estaba. Y yo sé que mi madre está en la presencia del Señor. Entonces, como hija, lloré, tuve la tristeza. Pero en lo profundo de mi corazón, yo sabía que mi hija más. Digan hola al abuelo. Hola. Y eso es... Hola, Miguel. De repente, como humanos, no les puedo decir que no lloren. No les puedo decir que no pase a mi hija con su corazón. Pero también tienen que entender que hay un Dios que dice, encubaré toda lágrima, mi Señor. Y ya no habrá más angustia, no habrá más tristeza. Porque ese tiempo... ¿No? Es más. Entonces, lo que ahora Cristo quiere es que... Esa sensibilidad que Cristo sembró en nuestros corazones. Y también, siempre con ustedes, que Dios te bendiga, que Dios siempre esté en cada momento difícil, que puedan seguir pasando. Caminando con Cristo. Caminando con Cristo. Caminando con Cristo. ¡Gracias!